Buenas noches, y mira nada más, suave, suavecito, paña, 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 y el famoso, Siquiriqui, pa, Siquiriqui, pa, y que venga ya, Siquiriqui, pa, y que venga ya, El famoso Mofi, el de Cuytra Bailón, Chucho, y todas las dobles, S, para el más hermoso, las hermanas, Siquiriqui, odinina y Josefina, paña, y el amor, ahora, organización, CHT, siempre con la paña, saludos esta noche, el sonido libre, bienvenidos hoy, Para, desde Los Ángeles, Galipas, Silvia Siniestra, en la noche, Arturo Medina, Pedro G. H., para el amor pirata, el famoso G. López, la bombosa Tania G. ¡Ahora! 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 La maña, 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 maria... ¡Y el famoso, su su... ¡Vámonos! ¡Woohoo! 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 ¡Tdate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!